Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes me mamá Dica ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG Escuchando redas sin cristal Quemando veneno, quemetre y volándome Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Ah 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 Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esapuse y me la como Cuando yo quiera mami Desafánate Lo que luego empapate de mi cuerpo Mojate ustedes sabe nervios montate Que es lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Y el young es el remix ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay y que maldad quiero olvidar se va a lograr El dolor poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Me extraño como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan El dolor poco a poco se fue borrando Tú y yo, tú y yo Tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Bye Si, me disserá Música Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Música Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Música 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 Si te sientes sola no me llames por fa Me pongo sensible y imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando Y pensar Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Música 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 De todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados tu pagabito, de arriba la bandera viejo Pura doble P Yaya Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan mas Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar Música Música Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar Música 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 se arreglan ya, cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí y yo por allá. ¡Suscríbete al canal! Ando varias noches sin dormir, estoy pedo no te voy a mentir, le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar, con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear, pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Diamantón llevo en mi blog, Patek Philippe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por el ley, y pa' cena lo amo y voy también, y las champañitas saben bien. Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir, todo cambió cuando te fuiste de aquí, ya me prometí no repetir. Y ya será, muy tarde pa' cuando quieras más, tú solita tienes que aceptar, en mis brazos ya no vas a estar. Y ya será, muy tarde, y ya nos verán pistear, pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Mi diamantón llevo en mi blog, Patek Philippe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por el ley, y pa' cena lo amo y voy también, y las champañitas saben bien. Y ya será, muy tarde, y ya será, muy tarde. Y ya será, muy tarde. Buen equipo, más que claro, por más que busquen, no me han hallado, rápido es como me muevo yo. Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la camina vega el control, 2019 claro les quedó. Que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección, mini, mis bazookas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tempón. Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre al tanto en la corporación, y super cargado traigo un gladiador, pa' andar tranquilo. Y puro peso, broma viejón. ¡Ay no! Diecinueve por los radios, de alta frecuencia. Y ya los zaparacos, esperando la orden del señor. Cumplo la misión, ropa deportiva o de diseñador, en modo campaña como un marinol, y si toca fiesta hacemos un fiestón. Cuido mi sector, taco más litado, bien ruga el motor, la doble rodada, otra en el cincuentón, y mis enemigos me tienen pavor. No veo el motor, no veo el motor, aquí me despido, sigo en la labor, no quiero disturbios, quiero discreción, si la andan cagando se van pa'l panteón. Soy el vehículo. No veo el motor, no veo el motor, no quiero decirlo. ¡Suscríbete! 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 Que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás El pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Jefe de la Carnaval No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar No paran de llegar Billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán Yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú Será un encuentro y lo sube a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Pura WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las atono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los míos en el camino Pierro Primo, bájese ya del Zurito, compa Junior Compapeso Dice Ya cae Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingo mucho ese polveto Bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo el pan que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio bien, me apaya En cuanto deje de tronar, me vamos a jugar Lo siento, nunca me dan la espalda Le doy un beso en los collares Y el cuernito meter en el cien Lo siento, hasta me bocearon fuertemente Y que todos no se asusten, la neta Creemos con que Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Y hay ¿Qué más compañeros? ¿Qué más compañeros? ¿Qué más compañeros? Y hay, ya Cosa que feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes Usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval Con eso me gusta pelear Y que gusta Ya se pasamos de los mismos No mames Si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía Dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Un poco coche Un poco reten Un poco reten Así nomás Perro Se fue Y acá en agua da la cara A veces solos o con plebada Así nos mía Regorritay, zapato italiano A veces tenis y bolsa en mano Son muy calmados Se prende un gallo Otro un tabaco Ya sea con botes O con huiscacho Pa' ir empezando Vaya localizando al moreno Que le marque a los guitarreros Que hoy hay relajo Vamos saliéndonos el fin Al tata nos vamos a ir Vaya las donas de relajo El rubi con hilos lindados Dos R's me cuidan a mí Le tiro arriba al mini-mi Una del caballo arrendado Y cuarentón pa'l atentado Música Envitas bellas las que acompañan a los muchachos de la manada de un lobo alba No digo nombres pa' que le atinen, se acaba el tiempo, no le entendiste a la adivinanza Como me encanta mirarla sola, se la playita con la tambora y una celada Y vamos saliéndonos al fin, al cátalo vamos a ir, allá en las lunas me relajo, el rubí con hilo blindado Los cerros me cuidan a mi, el tiro arriba al minimi, una del caballo arrendado y cuarentón pa'l atentado Ando enfocado y la feria esta llegando Los envidiosos por mi que sigan hablando, no ha sido fácil si supieran de donde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando, nada ha sido regalado Mi trabajo me ha costado, sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, armó río que miraba, ahora carga su plebada Se mueve en pura blindada y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque de carácter fuerte Ya andamos de oro chavalones A diamantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escar largo Cuerno noringo, un P90 doble cargador Con unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando Aquí sigo dobleteando, lo botinando, pisando Un role lleno de diamonds, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, armó río que miraba, ahora carga su plebada Se mueve en pura blindada y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte ¡Gracias! 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 Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Pasa montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy de agua Partí el pastel de rebanadas al mes Pa' que sepan de una vez en la bolsa rosa pastel Departiendo el que zapas en coliche y besan cien Y pa' Luma me voy también, en privados con Barbies bien Las doble ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada Pa'l jale es la coraza que late La doble pena, el tatuaje, cocaína Para inhalarle y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Ey, mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro Después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro Y afuera de todo estamos cabrones nosotros No somos la iglesia pero tenemos devotos Y se van barco en avión o carro Y si me toca hacer la mula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos 25 putas directo pa' cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaníaco La doble P I'm hopping over to Maybach I'm the king, I'm the passenger This ain't a challenge You're gonna fucking charge Yeah, porque this coming from Coligi Inolvidable I'm the king of 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 Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí se ve un machón de gente J-T-A-G-L Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Y es camioneta se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso pluma ¡Fiero! Algo bello compa Luis R Haciendo verde Con la bandera del IVAN y viene Barriás Cheyenne Sigue las órdenes del 09 Soy descendiente Con la tía me vine a los trece Jorge C-T-A-G-L Jorge C-T-A-G-L Está tranquilo dice el 27 En un agujo me salgo a pasear Y es camioneta se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y al pelle traigo de anillos de seguridad Bura WP Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y al pelle traigo de anillos de seguridad I came to Chicago with $40 in my pocket My son is now 12 I'm still married and I love my wife dearly We had to make a living I was younger than I am now And thought I needed more Al viejo voy cuidando Como echando Olvidando los problemas del pasado Pasado pisado Se cosecha planta verde California es el estado Muy bien cronometrado Tengo las luces moradas Todo el pedo organizado Yo sé que no es nada malo Medicina pa'l enfermo Que nunca va a ser curado Para mantener presidentes muertos Aquí en la bolsa Estuve perreándole ya mucho rato Y les diré una cosa Vender para crecer Ser fiel para vencer Spyro saben bien Que la puedo vender Hola compas Pablo Hasta San Bernardino Puro doble pe viejo 909 en alto, San Bernardino también real Mis muchachos también bravos, un mosco y también lo cuidamos Califas en alto, la víctima y la presión Una novel cinto para cualquier situación Las sedes se venden como si fueran hot dogs Para mantener presidentes muertos saqué la bolsa Estuve tardiéndole ya mucho rato y les diré una cosa Vender para crecer y ser fiel para vencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!